Muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en InfoWoo y traemos información importantísima para compartir con todos ustedes. Un sismo de magnitud 5.1 golpeó la isla de la palma y causó una explosión nueva en el volcán. Este sismo se ubicó a 14 kilómetros al sureste de los llanos de Ariande que se encuentra en la isla de la palma el domingo 31 de octubre del año 2021. Es el segundo sismo más fuerte desde que comenzó la erupción volcánica hace aproximadamente un mes y medio. Este sismo se ubicó a solamente 5 kilómetros de la ciudad del Mazo que cuenta con 4.800 habitantes y a 10 kilómetros de Fuencaliente de la palma que cuenta con 1.890 habitantes. Cabe destacar que el sismo ha logrado percibirse en toda la isla como se ve en pantalla. Aquí podemos observar que se ha logrado sentir hasta en la isla de Tenerife que pertenece también al archipiélago canario y en la isla de la palma se logró sentir en todas las ciudades debido a que ha sido un sismo muy muy intenso. Ha liberado una gran cantidad de energía como 500 toneladas de TNT detonadas en el epicentro de este sismo que tuvo una profundidad de solamente 37 kilómetros. Ha sorprendido a muchas de los habitantes que se encuentran en la isla de la palma y nos cuentan sus vivencias con este sismo como por ejemplo esta persona que se estaba preparando para disfrazarse de Halloween y sintió como se acercaba un zumbido y empezó como un pequeño movimiento como de burbujeo y luego de repente sacudió todo y luego lo más interesante de este sismo es que luego del temblor principal ha continuado vibrando por unos 20 segundos más luego del estruendo y el traqueteo. Ha logrado hacer sacudir puertas y ventanas y también televisores que nos comenta la gente aquí nuestros suscriptores de que pensaban que iban a caer al suelo. Amigos esperemos que esta noticia no sea peor y no causen más daños al volcán de la palma. Sin más que decirles no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.